No puedo creer que la gente no sabe por qué tenemos que sellar la tubería o las pipas. Siempre salen muchos profesionales en los comentarios pero en realidad no sabe para qué tenemos que hacer esto. El cuachalote sale con que no se tiene que hacer esto porque va cubierto con una tapadera. Eso ya lo sé pero esa madre no ayuda para nada solamente está de adorno para que no se vea feo o para que no se vea lo abierto que queda. Este trabajo que le estoy haciendo en realidad si tiene su propósito. Pero tú dime en los comentarios si sabes el propósito de sellar la tubería o las pipas con masa o con cinta. Y antes de que dejes tu comentario diciendo que solamente si pagan más o solamente cuando se trabaja por hora pues déjame decirte que no muchacho. Este trabajo se tiene que hacer aunque se trabaje por hora o se trabaje por contrato. Mira cómo me está dejando esta navaja de plástico de perrón. Esta navaja de plástico trabaja como me gusta trabajar a mí. Limpio.